Es que soy un pro de la destrucción, me cago la hostia. Mierda. Activo eso sin querer, tío. ¿Sabes que hoy ha salido la notificación de que ha hecho el sub Rocky? O sea, hoy. Sí, sin querer se puede por el simple hecho de que es el mismo botón de sprintar. O sea, si tú lo pulsas y lo soltas sin querer, se activa. Si quieres hacer un micro sprint, no puedes. ¿Vale? 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 No hay cosas de facción que quiten notoriedad. Ya está, ya ha muerto. ¿Te imaginas? Pues tiene pinta, eh. ¿Vale? ¿Te imaginas? ¿Nos vemos? ¿Es verdad? ¿Vale? ¿Sisto? ¿Vale? 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 ¿En serio? ¿Vale? 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 un poco así, pero nada, solo un poco. No voy a revistar los jugos, yo que sé. El auto guardado es... Mira, tú y yo vamos a tener un puto problema, ¿vale? Pégale, hostias. Remarster. Tiene gracia porque el juego es... en Marte. Resustear Corporation han descendido... La madre que los parió. 26 trillones. El general Rao promete la victoria... Me ha contado esto como muerte, ¿no? A ver... Espero que esto ayude. Esos drones no tienen nada que hacer. Samania. ¿Qué tipo de nombre es ese? Es... Es Bantú. ¿Bantú? ¿De dónde? ¿De África? En realidad nací en Marte. Elegí yo misma el nombre. Significa la desconocida. ¿Mmm? Muy apropiado. El dispositivo que encontraste es un nanogenerador. Lo he adaptado a tu rifle. ¿Tienes buena puntería? Muy buena. El nanogenerador crea micromáquinas llamadas nanitos. Que pueden desmontar la materia molécula a molécula. Edificios, vehículos, incluso personas. Es la marca de ULTOR de Cento. No está mal para un abrelatas. Pero no entiendo por qué el EDF anda detrás de esto con tanto empeño. Si pudiera replicar el nanogenerador, podríamos armar a todas las guerrillas de la Red Faction con un rifle así. Razón suficiente para que el EDF se preocupe. He instalado un bloqueo de ADN. Solo podemos dispararlo tú y yo. Mason, debes proteger el nanogenerador a toda costa. Si fuera necesario, desmóntalo del rifle y llévalo contigo. Vale. Entonces, ¿me devuelves mi arma? No es tan solo un arma. Podría significar el futuro de Marte. Vale. Sin presión. Exacto. Este arma es la hostia. Para destruir cosas. Por eso... Mi... Mi combinación favorita de armamento... Era esta. No tengo ni la mitad de arma. Pero... Tenemos contacto visual de un convoy del EDF que se dirige al... O sea, básicamente es... ¿Esto que hace esto? ¿Desintegra? Vale. Es más, ahora va a ser... Se me va a hacer súper fácil eso. Easy peasy lemon squeezy. La cosa de YouTube será esa. No tener cosas diarias, pero tener mucho, mucho contenido. Que a la larga realmente es lo que merece la pena. O hacer distintas reacciones, que es lo que me va a dar visita real, siendo sincero. Y aprovechar ese tirón para tener eso diariamente y de vez en cuando el modo campaña entero. Distintas posibilidades. Un mismo fin. Crecer un poco. Relado. Aplausos. Si. Sin. Si. A la larga Twitch Va a ser Con lo que genere Contenido simplemente Por diversión Porque PS Now y demás Es un servicio Que no va a acabar realmente Entonces no es un contenido que digas Buah, es que va a estar tantos meses Y no va a triunfar Lleva ya años Al principio era Un contenido de mierda Mierda Pero de mierda O sea, no funcionaba nada bien Pero ahora lo estás viendo Se ha convertido PS Now en un servicio De puta madre Funciona bien Hasta con juegos de Play 3, Play 2 Y ojo No tengo el mejor internet yo Simplemente hay que ir a cable Hay un montón de gente Y hay gente que dice Es que funciona mal Porque no sé qué Porque no sé cuánto Y hay gente que me dirá Luego claro Si vas a cable Voy a cable Sí Pero es que Todos los servicios streaming Incluidos El Netflix Por ejemplo Para verlo Totalmente Perfecto También necesitas Ir por cable ¿Sabes? Es simplemente lógica Que la gente Tú ves vídeos Y dices Que funciona muy mal Yo tengo una serie completa Y voy a tener más de una Vía streaming Y en directo O sea, no es No es Que digas Buah Es que claro Eh Grabando No, yo no grabo Yo Emito Y luego Descargo el directo Que no me infla la pocha Que al final Te imaginas Crítica Me pongo ahí Hago un canal La cueva de la crítica Pfff La cueva de la Vale Cojo un poquito de todo No quiero matarlo yo Vale, vale, vale Chacho Sí, sí Venga, hasta luego, nos vemos Chacho Chacho Vale No, tío Casi Chacho Tío, esta está la polla de aparecer en el oasis Que no quiere aparecer en el puto oasis Es más Voy a ir a por lo grande ¿Qué es lo grande de aquí? Con esto ya Lo hago Voy a entrar por todo lo alto Vale Y los putos buses Que Los buses esos son Una de macre Si quieres bajar el este al cero Tengo cuatro buses Vamos, no te quedas a menos 20, ¿sabes? Bueno, a aligerar un poco el trabajo Vale Lo que más teme no se echa Vale Yo que me acuerdo Cómo es el endgame Es la vida El convoy de los drones se dirige al almacén químico A ver si algo de lo que llevan merece la pena Ya está El resto da igual Lo único que se echa de menos Es la vida Da igual Tú sigue para adelante Ahí ya estamos Ahí ya estamos Ya está Lo único que se echa de menos Lo único que se echa de menos Tiro para adelante A rambla Con todo No 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 Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate ¿De verdad por hacer el subnormal? Vale O sea, creo que incluso destruyendo esto solo Tengo ya la misión ¿Cuánto me quita esto? Ah, pues no Le han reparado ya... Al 99, pues ya nada Hola Hala, ya está Siempre tengo explosivos Unos aviones de ataque de NDF 50 en este campo de ayer Vale Vale Ya me jodería ser soldado de estos La verdad Vale Vale Estoy en la base Si puedes, evita los guardianes Si suenan las alarmas, lanzarán los aviones de ataque Vaya ¿Tienes explosivos? Utilízalos Destruyes los aviones de ataque Le lanzo 3 Le lanzo 3 Puesto destacado Asentamientos del asalto de los marauders Vale Me va a cargar Dos A base de C4 Si Dos a base de C4 Y el resto con los explosivos De altímetro Y el resto con los aviones de ataque Y el resto con los aviones de ataque Y el resto con los aviones de ataque Mierda Mierda Uno Dos Tres Cuatro Mierda Mierda Vale Pues ya está Ya he terminado Ya he terminado Tres Tres Un salte Tres Bien Tres 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 El objetivo libre está despejado. Estamos casi listos para iniciar un asalto a esos altos. De puta madre. Ahí ya estamos. Más vida. Vale, pues de aquí saltamos al oasis. Ahora sí. Eso sí, en esta campaña va a ser cortes precisos de media hora, por lo que veo. Porque no hay animaciones. Casi. Y yo corto. Solamente añado minutos. Si está... Con animaciones. Bueno, a ver. Primero es la misión. Cierto. Ah, está tomado por culo. Mason, ¿juegas con los drones mientras robamos parte de sus ministros médicos? Siempre.